Bienvenidos, y en este encuentro que mantenemos en esta jornada, estamos en contacto a quien le agradecemos el tiempo que ha dispuesto para conversar con nosotros, con quien fuera el Secretario de Agricultura de la Nación, el licenciado Gabriel Delgado. Gracias por atendernos. Un placer, Karina, un placer, como siempre. Quiero apelar a la expertise que usted tiene respecto de la vinculación del sector agroindustrial con el ingreso de divisas a la economía para la República Argentina, así como también su estrecho vínculo con las distintas asociaciones que tienen que ver con el sector, por su relación con el mismo, por su trayectoria. ¿Cuál es hoy la coyuntura que está viviendo el país en relación con el sector y el sector con relación a la economía internacional? Bueno, en realidad es una situación, digamos, mundialmente inédita esta del coronavirus, no estoy diciendo nada nuevo, y la mayoría de las cadenas agroindustriado agroindustriales han demostrado una robustez importante en Argentina respecto a otros sectores, con lo cual creo que en el marco de la enorme crisis económica mundial que se está viviendo, el sector de los alimentos ha sido, y yo creo será, muy importante, no solamente para la economía argentina, sino para la economía mundial. ¿Vos sabés, Karina, que solamente hay 10 o 12 países que son superhabilitarios en producción de proteínas, y Argentina es uno de ellos, y creo que el mundo le está ofreciendo una oportunidad a nuestro país, referida al desarrollo de varios sectores, pero este en particular creo que tiene una de las más importantes. El país, naturalmente, necesita que muchos sectores crezcan, y en lo que hace al sector agroindustrial, muchas veces hemos escuchado decir que es necesario agregar valor, hemos escuchado también la frase de ponerle un segundo piso a la pampa húmeda, el de industrializar en origen, ¿se puede lograr eso? ¿Hay un plan relacionado con esto en el gobierno? Mira, nosotros, estoy, yo estoy convencido que esto del ponerle un segundo piso al campo, con el riego, un tercer piso agregándole procesos a la producción, porque no hay que hablar, a mí no me gusta mucho hablar solamente de valor agregado, porque los granos también tienen mucho valor agregado, los granos son, casi te diría en términos económicos, puro valor agregado, porque es un uso largo, transformada con genética y con insumos estratégicos en un producto de alto valor agregado. Lo que pasa es que tienen poco valor, entonces dificulta mucho nuestros términos de intercambio del Banco Central. Por eso yo siempre digo que nosotros hay veces que nos autoconvencemos, decimos, no, producimos alimentos para 400 millones de personas, y no, nosotros producimos alimentos para animales. Después, esos animales sí son consumidos por persona. Pero creo que además tenemos una enorme oportunidad para producir esos animales acá. Porque, como yo siempre digo, el maíz no se traslada de Coronel Suárez a Rosario. ¿Por qué? Porque es muy caro el flete, el maíz en general no se traslada. Y nosotros lo exportamos a Vietnam. No sé si es un buen récord ser principales exportadores de maíz. Estaría muy bien que el maíz lo comamos acá adentro, porque es un producto que puede generar mucha inversión y mucha mano de obra internamente. Para eso hay que generar las condiciones. Y desde hace un tiempo, yo estuve trabajando en algunas iniciativas que de alguna manera promueven, que hay que ver qué curso tienen, ¿no? Que promueven el incremento de las exportaciones para consumo humano directo. Y de esa manera poder generar incentivos y condiciones de inversión para que Argentina dé ese paso, que yo creo, también está a tono con las tendencias del mundo a que el comercio de graneles, ¿no? Que es tan robusto y tan firme en Argentina, no necesariamente es un comercio que se pueda proyectar con facilidad a mucho tiempo y con valores sostenidos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el tema de las tendencias mundiales de alimentación, hay que seguirlas de cerca y tratar de que las políticas públicas se promueven en el cuerpo a esas tendencias que están ocurriendo. ¿Cuáles son los incentivos que hoy necesitaría toda la cadena agroindustrial para crecer en sus exportaciones y que frente a la coyuntura internacional y local el gobierno argentino tiene disponible para ofrecerle o tendría disponible para ofrecerle? Porque nadie desconoce nuestra realidad. Yo lo que creo es que las medidas tienen que ser de dos tipos. Creo en los incentivos fiscales y creo también en los incentivos financieros. Pero también teniendo en cuenta que esta pandemia ha generado mucha fragilidad en las cuentas públicas, no solamente de Argentina, sino también de otros países del mundo, pero en particular para nosotros, creo también que muchos de los incentivos pueden ser incrementales o esos incentivos sobre mercados e inversiones que hoy no existen. De manera tal que haya un incremental sobre el cual se pueda operar, pero tratando de no afectar también el plano fiscal, que es muy importante para que la economía pueda tener certidumbre y pueda ser consistente el crecimiento que se pueda alcanzar en los próximos meses, que ojalá se logre ese dinamismo tan buscado pronto y que podamos salir de esta pandemia lo antes posible. Todo indicaría que la disponibilidad de la vacuna esta del laboratorio de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford con el grupo de acá de Sigman, ojalá que ese sea un camino que nos dé la esperanza de poder tener un fin a este flagelo mundial. ¿Usted cree que a partir de la conformación del Consejo Agroindustrial Argentina hay más posibilidades de avanzar en distintas iniciativas, público-privadas o públicas o privadas, pero con el aval de ambas partes para romper esa grieta existente durante mucho tiempo entre el campo y el gobierno? Sí, yo definitivamente, mira Karina, los problemas internos de acción colectiva que tiene el sector agropecuario son muy grandes, no solamente en Argentina, en todos los lugares del mundo. Esto es una característica, hay muchos productores, las problemáticas son muy distintas, entonces la acción colectiva no es fácil en el sector. Como sí lo es en otros sectores, en donde hay menos jugadores, en donde hay menos empresas, en el sector no es fácil la acción colectiva. Yo creo que esta unión agroindustrial, que se ha logrado casi de más de 50 cámaras, creo que al día de la fecha, la verdad que es algo tremendamente importante, tremendamente importante, y además una cámara que dice, che, miremos para el futuro y miremos los encuentros y no los desencuentros, yo creo que es una agenda que no debería tener limitaciones, las cosas que se pueden pensar y que se pueden planificar y escribir en conjunto. Yo, por supuesto, no es fácil poder abastecer a todas las necesidades de todos los sectores al mismo tiempo, porque es algo muy complejo y la gestión de un sector y de un país no es simple, tanto del sector público como del sector privado, pero creo que se pueden dar pasos enormes con esta unión agroindustrial, y creo que también debería ser una política pública preservar esa organización, porque es mucho más fácil para el Estado poder dialogar con una sola organización que por ahí con muchas, que tengan problemas de acción colectiva. Entonces a mí me parece que esta iniciativa del Consejo Agroindustrial es algo muy, muy, muy interesante, y, por supuesto, quizás a sectores que están muy radicalizados, esta cuestión de poder avanzar por sobre las diferencias políticas, y eso puede incomodar, pero la verdad es que es lo que necesita el país. El país necesita pactar un sendero de crecimiento y tratar de eliminar ese péndulo que tantos años nos ha hecho lo económico, lo político y lo social. Delgado, hay una cuestión que es ineludible y que tiene que ver, o que se ha profundizado con la pandemia en el mundo, y son estas demandas de algunos países, y tenemos el caso de China, o en muchos casos aprovechada, por ejemplo, por la Unión Europea, para exigir, exigir, exigir algunas cosas que son denominadas como pararancelarias, otras que son inviables, como este certificado libre de COVID, por ejemplo, para los granos. ¿Cómo crees que se puede salir de esta coyuntura? Que sabemos que eso lo afecta a Argentina, ¿eh? Estamos en un mundo que, digamos, que tiende a proteger, y lo que hizo el coronavirus me parece que por la fragilidad económica de los diferentes países es a recrudecer esos sistemas de defensa. Entonces, recién hablábamos del tema de productos más procesados, o de mayor valor que otros. A mí me parece que los países tienen aranceles mayores cuanto mayor es el valor de lo que se va a importar. Argentina, uno acá tiene determinados aranceles de derechos de exportación y lo que fuera, pero en frente también hay. O sea, la protección conjunta, la protección total, para que la gente lo pueda entender. La protección total es la suma de las autoprotecciones de los países. Todo eso es una agenda que yo creo que va a ser peor después del coronavirus. Va a ser un mundo que ojalá esté dinámico, pero con más protecciones, con más pobreza, porque el coronavirus finalmente lo que quitó es dinamismo económico, y cuando falta dinamismo económico lo que se genera son problemas sociales. Y me parece que estamos yendo a un mundo cada vez más difícil, cada vez más sofisticado, en donde, como bien decís, y el COVID es un elemento, pero siempre hay elementos, la huella de carbono. Hoy leí un artículo muy interesante que era cómo va a ser la agricultura para descarbonizarse. ¿Por qué? Porque es una agenda que la tenemos enfrente y podremos estar más de acuerdo o no con esa agenda, pero lo cierto es que ya el comercio va a ser así. Entonces no es una cuestión de gustos o de opinión política, no, no, hay cuestiones del comercio que van a estar cada vez crecientemente reguladas, por eso yo soy bastante prudente sobre el futuro de los graneles, que es nuestra gran competitividad. Tenemos los mejores puertos del mundo para comercializar graneles, y tenemos probablemente uno de los peores puertos del mundo para comercializar containers. Entonces Argentina tiene que acomodar el cuerpo de toda esa nueva realidad, porque creo que lo que pasó, mirar para atrás y tratar de copiar lo que hicimos en los últimos 100 años con los graneles, no necesariamente nos va a servir para los próximos 20 años, ya no me estoy refiriendo a 100 años, a los próximos 15 o 20 años. Creo que hay tendencias muy fuertes en el mundo, muy fuertes referidas a, bueno, por ejemplo, y no solamente en el mundo, aquí también, sobre el veganismo, el veganismo y los chicos, y los chicos no quieren comer cosas con ojos. Este es un fenómeno de las urbes brutal, o sea, para los que tenemos hijos, vivimos en grandes ciudades, tenemos hijos pequeños, bueno, solamente, la magnitud es solamente mantener un diálogo con ellos, porque es muy importante la cantidad de gente. El otro día tuve un Zoom yo con muchos chicos de una escuela secundaria, y el 75% de los que participaron del sur eran veganos, estaban en camino a ser real. Yo creo que Argentina tiene una oportunidad con la carne de acá a 10, 15 años por ahí en Oriente, y también en algunos mercados más maduros, pero cuidado que lo que viene es muy fuerte. Las empresas de hamburguesas de vegetales en Estados Unidos están valiendo fortunas. Yo decía, la primera semana de una de las empresas se llama Más allá de la carne, cuando salió con situación en Wall Street, valía igual que todas las vacas madres de la Argentina. Argentina. Y el principal cultivo para ser de hamburguesas es la oreja amarilla. Cultivo que no tenemos acá, ¿por qué? Porque los semilleros internacionales no vienen con esos materiales genéticos porque no tenemos ley de semillas. Entonces, somos difíciles. Argentina, hay veces que yo creo que tenemos hasta conductas un poco suicidas respecto a este tema. Y podríamos tener una buena cantidad de arveja amarilla, que es un cultivo de invierno, que no compite, que vale más que cualquier cereal de invierno. La Argentina cansa, y cansa mucho, porque hay muchas iniciativas que por una u otra, de una u otra manera, las tratamos incluso de autoboycotear a los propios argentinos. Se están politizando todos, y yo creo que hay cosas que no deberíamos politizar más en la Argentina. En el 75 había 4% de pobres, yo insisto con esto, y hoy, en el año 2020, hay 40% de pobres. Es una obscenidad. Creo que tenemos una responsabilidad generacional, yo lo siento así, de no hacerlo porque se hizo en los últimos años. Porque el 45, 45, 50% de pobres, 40, el número que quieras ponerle es una obscenidad en cualquier caso. Y creo que en el sector europeo tenemos una oportunidad enorme de dinamismo para atacar el principal problema que tiene la Argentina, que es la pobreza urbana. ¿Cómo? Solucionando los problemas de dólares y generando empleo en el interior. Delgado, usted tiene diálogo frecuente, corríjame si no es así, con el presidente de la Nación, la máxima actualidad ejecutiva de nuestro país. Con él ha podido hablar acerca de porque todos estamos aguardando ese paquete de medidas que el presidente de la Nación dijo que en algún momento va a anunciar. ¿Usted puede adelantarnos si allí hay medidas relacionadas con el sector agroindustrial? Si al menos están analizando medidas específicas en ese paquete para el sector agroindustrial y si en la cabeza del señor presidente de la Nación la agroindustria es esencial efectivamente para la recuperación económica del país. A ver, lo que... No sé si formarán parte o no de la sesenta media. Lo que te puedo decir es que yo estoy trabajando en iniciativas legislativas relacionadas con esto que te contaba, con cuestiones fiscales, incrementales o con cuestiones financieras. No sé el derrotero que tendrán porque hay muchas voces, hay muchos ministros que opinan y yo trato de colaborar en lo que se pueda. Lo que creo es que... Sí, yo estuve en contacto ahora no tanto, estuve en contacto con el presidente varias veces que tuvimos la posibilidad de hablar de estas cuestiones y el presidente creo que tiene una idea muy importante del sector y una valorización relativa muy grande de lo que representa la bioindustria de la Argentina. Finalmente, un tema que ciertamente fue traumático desde el punto de vista de la fractura interna de la Argentina y en el que usted tuvo participación porque fue designado por ello, por el titular del Ejecutivo. ¿Cómo es su corolario sobre el tema Vicentín? Un problema gravísimo de una empresa que según mis cuentas humildes de una deuda tremenda imposible de pagar sin un arreglo tremendamente hostil con los acreedores y cuando digo tremendamente hostil me estoy refiriendo a descuentos muy grandes por parte de los acreedores dificilísimo de recrear la confianza porque una empresa que no tiene capital de trabajo y que además los productores no le van a entregar soja a fijar como lo hacían y que ha alterado el comercio de granos en Rosario en la Argentina el presidente se involucró en este contexto digamos siendo muy claro que quería salvar a la empresa y no a los accionistas porque una empresa que debe mucho más de lo que vale la acción técnicamente vale cero después si hay una hostilidad o no en el concurso contra los acreedores puede ser que haya algún valor pero esa costa de la plata de los acreedores en donde también el Estado entonces el Estado tiene casi un tercio de las acreedores en conjunto y seguirá por un lado del concurso el Estado pero la verdad que es una situación la de Vicentín en mi opinión tengo muchas reservas sobre el futuro el presidente como consideraba clave tener en manos las acciones para poder ayudar también aceptó la posibilidad de hacer un fideicomiso que no fue también ese DNU fue tan grande que el objetivo que era salvar la compañía y tratar de hacer un arreglo más o menos aceptable para tantos productores que han quedado damnificados y tantos acopios como una reacción tan adversa para rescatar una empresa en una situación extrema decidió salir también como entró que fue con un DNU diciendo te cisto de esto y bueno quizás la interpretación de mucha gente de que no el Estado se fue no el Estado se fue de ese DNU el Estado va a seguir porque hay un tercio de las acreencias y el Estado está interesado en cobrar la mayor cantidad de esas acreencias y para eso la empresa tiene que valer con lo cual acá no hay ninguna pañera que no esté relacionada a eso el presidente reconoció que se equivocó porque pensó que iba a haber otra reacción de la gente no la hubo y tampoco tenía sentido seguir en ese camino porque si se va a construir una empresa en base a la confianza arrancar con ese nivel de oposición del propio sector privado era continuar con la desconfianza por la cual la empresa no se hizo de los granos entonces nada fue me parece una decisión la que tomó el presidente muy pensada hace bueno en el mes de julio cuando logró cuando salió por decreto el este que terminaba con el proceso de intervención así que bueno estuve acompañando a él tratando de ayudar también a Omar Perotti y un montón de gente que colaboró para tratar de rescatar la compañía no se pudo dar las dos instancias de negociación que hubo así que ahora seguramente el Estado Nacional continúa por los abogados por el lado del concurso lo que sí te voy a decir algo Karina en estos dos meses pasaron un montón de cosas en esos dos meses de la intervención y me quedó claro que mi futuro profesional no está relacionado con la abogacía así que aprendí mucho de derecho pero la verdad es que no es mi vocación sin duda alguna además usted es un experto en economía corríjame en economía social en finanzas entiende perfectamente licenciado Delgado le queremos agradecer enormemente el tiempo que nos ha dispensado para conversar el hablar libremente de todos los temas y el ayudarnos en muchos casos a entender nada menos que una figura como la del presidente de la nación que es el titular del ejecutivo elegido por los argentinos para llevar adelante nuestro camino y en el sector agroindustrial próximamente importante muchísimas gracias y en el sector agroindustrial y en el sector agroindustrial